Es importante que la población tome en cuenta que la pandemia del COVID-19 aún no se ha terminado y que ante la presencia de nuevas variantes es recomendable mantener el uso de mascarillas, entre otras medidas, instó el doctor Alejandro Lagos. Han descuidado el uso de la mascarilla, ¿verdad? Tener cuidado, ver si alguien tose o estornuda, pues ya no le llama la atención. Se ha vuelto un virus domiciliar, doméstico, es decir, está posible, ¿verdad? Digo posible aumento del caso de la incidencia respiratoria porque hay algunos factores que podrían contribuir a esto. El cambio de clima, de repente está caluroso, de repente cae un chubasco de agua. Hay que decir lo siguiente, ¿verdad? La sintomatología de la Omicron, si bien es cierto, es leve. Y también, ¿verdad? No se necesita tener mucho virus en el cuerpo para que aparezca la sintomatología. Esa es otra característica. Esa característica, ¿verdad? De que la carga viral sea mínima para que se comience a producir sintomatología clínica. Esta es una cuestión que todo el mundo la debe saber. Usted puede tener con una carga de virus mínima dolor de cabeza, dolor de garganta y rinorrea. Y al mismo tiempo, usted puede ser transmisor del virus. Lagos indicó que el cambio de clima contribuye a que se incrementen las enfermedades respiratorias. Los más afectados son los adultos mayores. Ya pasó la oleada de los menos de 45, ¿verdad? Pero en este nuevo auge, ¿verdad? En este nuevo repunte que pueda tener el virus con el clima, prácticamente son los adultos mayores y las personas que tienen enfermedades concomitantes o enfermedades agregadas o enfermedades crónicas, como se le llame. Sin embargo, hay una salida muy buena para los adultos mayores, que es que ahora hay ofertas de vacunas muy importantes, ¿verdad? Como la Pfizer, que las están poniendo gratuitamente. Y yo les recomendaría a las personas que tienen enfermedades agregadas ponerse el refuerzo. A la fecha, el Minsa contabiliza 36 nuevos casos positivos en la última semana. Noticias 12, Darlen Tellez.